Puedo volver a sentir tu cuerpo junto a mi Y sentirte otra vez entre mis brazos mujer Por sentir tu calor y el roce de tu piel Yo daría mi vida porque volvieras un día Ay amor, aún te sigo queriendo Porque a ti pertenece mi vida En tus manos, mi vida la pongo en tus manos Y en cada caricio te amo Que hablan un poco de mi Yo te amo, yo quiero decir que te amo Tú sabes amor como extraño Sentirte muy cerca de mi Mi vida te amo Y tú sabes amor, que mi vida la pongo toda en tus manos Por volver a sentir tu cuerpo junto a mi Y sentirte otra vez entre mis brazos mujer Por sentir tu calor y el roce de tu piel Yo daría mi vida porque volvieras un día Ay amor, aún te sigo queriendo Porque a ti pertenece mi vida En tus manos, mi vida la pongo en tus manos Y en cada caricia Yo te amo, yo te amo Que hablan un poco de mi Yo te amo Yo quiero decir que te amo Tú sabes amor como extraño Sentirte muy cerca de mi Mi vida te amo 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 Mi vida te amo